Nosotros buscando el amor. Oigan, y hace rato estaban aquí Juan Carlos y Serrat sentados en la tribuna y de repente vi que salieron corriendo, pero estaban discutiendo. ¿Qué pasa, Juan Carlos, con ustedes? Bueno, mucho no puedo hablar porque soy un poco sensible. ¿Tienes problemas con Serrat? No. No quiero decir nada. Solamente que no quiero más. No puedo más. Quedaré con el malo de la película, lo que sea. No me importa. Y le agradezco lo lindo que vimos, pero no quiero más de esto. ¿No pueden estar juntos? No. Y en definitivo, pase lo que pase. Y aunque me duele y la amo, pero no se puede. Pero yo sé que los dos se aman, Juan Carlos. Pero no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque no. Porque... ¿Qué es aquello que está interviniendo en esta relación tan bonita? Los veamos enamorados, ilusionados, con muchos proyectos en común. Pero hay cosas que... que no voy a hablar y nunca voy a hablar mal de ella. Y... y ella tendrá sus motivos también. Y... pero no puedo más. Hasta que llegue, lo siento. Juan Carlos, estamos contigo, estamos con Serrat también. Sí, yo también. ¿Quieres tomar una terapia? Yo deseo lo mejor. Juan Carlos, ¿quieres tomar terapia? Sí, sí, es necesario, sí. Para que puedas... para que puedas abrir tu corazón, que puedas desahogarte, que alguien... que alguien imparcial, que no te conozca ni a ti, ni a Serrat, pueda darte un buen consejo. Sí, está bien, pero esta es una decisión definitiva y no la voy a cambiar, pero sí acepto la terapia. No la voy a cambiar, por nada. Juan Carlos, estamos contigo. Te queremos y te apoyamos. Por favor, cobra a la amiga Papachina Juan Carlos y vamos a canalizarlo a una terapia para que pueda... superar. Ay, qué cosas. Así son las cosas del amor. De repente estás bien y pasan cosas que... que te hacen separarte de una persona que amas. Y eso es lo más difícil, separarte cuando estás amando a alguien de verdad con intensidad. Y de verdad que aquí en este K1 también vivimos con intensidad, porque hay estrenos. Y nada, solamente que... no quiero más. No puedo más. Quedarle con el malo de la película, lo que sea, no me importa. Y le agradezco lo lindo que vivimos, pero no quiero más esto. ¿No pueden estar juntos? No. Y en definitivo, pase lo que pase. Y aunque me duele y la amo, pero no se puede. Nosotros buscando el amor. Oigan, y hace rato estaban aquí Juan Carlos y Serrat sentados en la tribuna y de repente vi que salieron corriendo, pero estaban discutiendo. ¿Qué pasa, Juan Carlos, con ustedes? Bueno, mucho no puedo hablar porque soy un poco sensible. ¿Tienes problemas con Serrat? No. No creo que no se puede. Pero yo sé que los dos se aman, Juan Carlos. Pero no se puede. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Qué es aquello que está interviniendo en esta relación tan bonita? Los veamos enamorados, ilusionados, con muchos proyectos en común. Sí, pero hay cosas que no voy a hablar y nunca voy a hablar mal de ella. Y ella tendrá sus motivos también. Pero no puedo más. Esa decisión definitiva y no la voy a cambiar, pero sí acepto la terapia. No la voy a cambiar, por nada. Juan Carlos, estamos contigo. Te queremos y te apoyamos. Lo sabes. Por favor, cobra a la amiga papachina, Juan Carlos. Y vamos a canalizarlo a una terapia para que pueda superar. Ay, qué cosas. Así son las cosas del amor. De repente... Hasta que llegue. Lo siento. Juan Carlos, estamos contigo. Estamos con Serrat también. Sí, yo también. ¿Quieres tomar una terapia? Quiero decir lo mejor. Juan Carlos, ¿quieres tomar terapia? Sí, sí, es necesario, sí. Para que puedas abrir tu corazón, que puedas desahogarte, que alguien imparcial, que no te conozca ni a ti ni a Serrat, pueda darte un buen consejo. Sí, está bien. ¿La aceptas? Pero esta zona...